Nunca usé un antifaz, voy de paso por este mundo fugaz No pretendo parar, dime quién camina, cuándo se puede volar Mi destino es andar, mis recuerdos son una estela en el mar Lo que tengo lo doy, digo lo que pienso, tómame como soy Mi valiviano, mi corazón gitano, que solo entiende de la tira contra mano No intentes amarrarme, ni dominarme, yo soy quien elige como equivocarme Aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana Yo soy gitana Yo soy gitana Sigo siendo aprendiz En cada beso y con cada cicatriz Algo pude entender De tanto que tropiezo, que hace como caer Mi valiviano, mi corazón gitano Solo entiende de la tira contra mano No intentes amarrarme, ni dominarme Yo soy quien elige como equivocarme Aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana Yo soy gitana Vamos y vemos que la vida es un goce Es normal que le temas a lo que no conoces Tómame y vamos que la vida es un goce Es normal que le temas a lo que no conoces Quiero verte volar Quiero verte volar Valiviano Mi corazón gitano Que solo entiende de la tira contra mano No intentes amarrarme, ni dominarme Yo soy quien elige como equivocarme Si vine ayer Si vine ayer aprovecha hoy que me voy mañana Soy gitana Mi corazón Mi corazón mi corazón Mi corazón Mi corazón La vida es un goce Gracias por ver el video